Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal, estamos aquí, wow 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 wow, antes de empezar eh, me siento raro porque ha cambiado un poquito el setup mio y ver hacia el frente y mirar a la cámara es como, ah, osea por donde miro, pero bueno, este, básicamente este será un unboxing y estoy muy emocionado porque es un, es un juguete que lo vi en una tienda que siempre he pasado y nunca había cosas de Pokémon hasta que, Un día de repente aparece esta cosa increíble, no se, no se ni siquiera como se arma ni nada, solamente quiero intentar armarlo con todos ustedes, pero bueno miren, es un cosa de, eh, Megaconstruct, básicamente parece que tenemos que armar, piensa aquí atrás, aquí tenemos que armar parece que el campo de batalla, el campo de batalla con su respectiva Pokémon y también tenemos que armar parece el Charmeleon, realmente tengo bastante tiempo que no, que no armó, que no juego o algo así, osea armándolo, osea básicamente, Te gusta comprar, eh, figuritas así, hechas sin tener que armarla, pero bueno, vamos a intentarlo, eh, y bueno amigos, eh, está este manual, como le había dicho, y está, wow, aquí están todas las peces y todo, miren, aquí he dicho, miren las figuritas, las peces, eh, básicamente están aquí, aquí están todas, miren, oh por Dios, osea, en serio tengo que armar todo esto de cero, que es esto, mírenlos aquí. Fíjense amigos, estoy buscando la pieza número 2, pero, pero no, no sé, osea, fíjense todo lo que hay, eh, bastante, 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 mi querido Watson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!